Continuamos con más de Mundo Cristiano. Brittany Aldean, esposa de la estrella de música country Jason Aldean, encendió una tormenta en los últimos días después de agradecerle a sus padres por no dejarla cambiarse en su género cuando era niña. En medio de una cultura muy arraigada hacia las personas LGBTQ, Brittany Aldean se está duplicando en una postura considerada por muchos como transfóbica y responde en redes sociales a la reacción negativa que recibió por parte de cantantes de música country días atrás. Todo comenzó con un simple video y una leyenda de Instagram. Y cuando la ira se desató de inmediato, Aldean hizo todo menos retroceder. Realmente me gustaría agradecer a mis padres por no cambiar mi género cuando pasé por mi fase de marimacho. Me encanta esta vida femenina. El breve clip con la canción Upgrade You de Beyoncé y Jay-Z muestra a Aldean sin maquillaje antes de que una transición instantánea la muestra maquillada y con un elegante peinado. Si bien ella sonríe juguetonamente en el video compartido el 23 de agosto a más de sus dos millones de seguidores, no todos estaban tan joviales con la publicación. Veamos, la cantante Casa de Pope estuvo entre los muchos comentarios que criticaron el video y la leyenda de Instagram de Aldean. Uno pensaría que las celebridades con marcas de belleza verían los aspectos positivos de incluir a personas LGBTQ en sus mensajes. Pero en lugar de eso, aquí estamos, escuchando a alguien comparar su fase marimacho con alguien que quiere hacer la transición realmente agradable. Agregando más combustible al fuego en línea, Maren Morris le respondió a Pope que estaba de acuerdo. La discusión no quedó ahí. Otros intervinieron para dar me gusta o apoyar el mensaje. Su esposo, el cantante Jason Aldean, incluso respondió a modo de broma en Instagram. Estoy contento de que no lo hayan hecho tan bien, porque tú y yo no hubiéramos funcionado. En ese momento, Brittany, quien tiene 33 años y dos hijos pequeños llamados Memphis y Navy, pudo permanecer en silencio o ignorado la angustia, pero decidió intervenir. De hecho, emitió una larga declaración rechazando estas críticas, específicamente cuando se trata de la transición de los niños. Abogar por la mutilación genital de los niños bajo el disfraz del amor y llamarlo cuidado de afirmación de género es uno de los peores males. Siempre apoyaré a mis hijos y haré lo que pueda para proteger su inocencia. Luego se lamentó del estado de la cultura actual y de los padres que temen tanto a los demás que se suman a los caprichos del día. Algunos padres desean tanto ser aceptados por la sociedad que están dispuestos a tomar decisiones que cambien la vida de sus hijos que no tienen la edad suficiente para comprender completamente las consecuencias de esas acciones. El amor es proteger a su hijo hasta que sea lo suficientemente maduro como adulto para tomar sus propias decisiones de vida. Hasta entonces, deja a los niños en paz. Brittany también compartió otro mensaje en sus historias de Instagram sobre la importancia de ponerse de pie y no tener miedo de expresar los puntos de vista. Si guardas silencio sobre tus creencias porque te preocupa que alguien se sienta ofendido, entonces tus creencias no son tan importantes para ti, sino lo que la gente piensa de ti. Cuando defiendes lo que es correcto y verdadero, recibirás odio y amor, pero todos sabrán por qué estás luchando. Sin duda alguna, todas estas son palabras audaces en una era de cultura donde el pecado se viste de derechos humanos. Usted se está informando con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, pero queremos hacerle una invitación. Vaya de una vez y nos busca en nuestra plataforma de TikTok para que se mantenga informado de todo lo que acontece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!